¿Cómo murió el actor Brandon Lee durante el rodaje de El Cuervo? Que es algo que, bueno, no olvidaré en la vida porque es algo que nos impactó tanto, nos impactó tanto, que bueno, fue muy bestia. Ocurrió justamente el 30 de marzo de 1993, o sea, se van a cumplir 31 años. Brandon Lee rodaba una escena con Michael Maes, que es este actor de aquí, que era el villano de la película, en la cual él le disparaba. Rodaron la escena, pero después de dispararle, el actor no se levantó. Y es que parece ser que tenía un disparo en el abdomen que además le había atravesado y se le había incrustado en la columna. Lo intentaron salvar, pero no hubo manera. ¿Dónde estuvo el fallo? Bien, las pistolas debían incluir lo que eran balas de salva, que son unas balas que son un poquito más largas que estas, pero le falta la punta del final. Sí que tienen la pólvora, hacen el ruido, pero no tienen el proyectil. El caso es que la pistola que utilizaron para la escena no fue revisada. Y parece ser que en la misma pistola, esto se vio durante el juicio que hubo después, porque evidentemente se paró el rodaje y hubo una investigación policial, una investigación por parte de la fiscalía, se observó que dentro de la pistola, esa pistola se había utilizado en el rodaje en días anteriores con otras balas con punta de proyectil y un trozo de una punta de proyectil se había quedado atascado dentro de la pistola. Así que al disparar esto, la pólvora hizo que aquel trozo saliera disparado y le diera a Brandon Lee. Evidentemente no os voy a decir ni de la escena ni tal, si queréis lo buscáis. No hace falta entrar en esos detalles porque ya bastante terrible fue la cosa. Hasta el punto de que Michael Maes tuvo que tomarse un año sabático, pero este actor que murió en 2016 murió sin ver jamás la película. No podía. Dice que le había detraumatizado por vida, o sea que es algo que dijo que fue incapaz de superar. Además Brandon Lee, al igual que su padre, realizaba muchas de las escenas de acción y hacía de actor de doblaje de acción, de doble de acción. Así que terrible, una pena, perdimos a un actor muy joven que seguramente nos hubiera dado un montón de proyectos. Familia evidentemente totalmente destrozada por lo ocurrido y la tragedia y una pena que además se ha vuelto a repetir en el caso de Alec Baldwin que esperemos que estas cosas no pasan en los rodajes. En cuanto al juicio, atención, estuve unos meses, pero al final dijeron que no había sido fruto de una negligencia deliberada y gratuita sino que era algo de un accidente, o sea que fue un accidente. Que yo, perdonad, pero me sorprendí entonces y me sigo sorprendiendo ahora hubo una parte de negligencia por parte de los estudios porque nadie revisó esas armas antes de que se dispararan y más habiéndolas utilizado anteriormente con cartuchos reales en las puntas. O sea, pero bueno, continuaron que por cierto quedaban algunas escenas por hacer del actor y utilizaron algunos trucos de colocar la cara y algunas sombras y demás. Bueno, todo terrible la verdad.